Hola, hortera. Bueno, pues en este vídeo voy a hacer el tour por el huerto que tengo ahora en sal, que estamos llevando a cabo con esta actividad con el Hospital de Santa Catarina, a explicarte que aquí el riego es por inundación. Alguien preguntaba en el canal, hombre, ¿en permacultura se riega por inundación? Sí, se riega de la manera que tengas agua. Si tienes agua, riegas. En este caso, esta zona de huertos, se puede decir que tiene mil años, porque esta sequía principal, la sequía Muná, data del siglo X o XI, pues mil años que se montó la irrigación aquí. Y esto es la zona periurbana de Sal y Girona. Aquí está cultivando gente de decenas de nacionalidades. Se cultiva de todo y de maneras muy distintas. Y lo que estamos haciendo nosotros es cultivar un pequeño huerto. Vamos a verlo y ahora lo explico todo allí. Es cultivar este huerto de aquí de la forma tradicional. Estoy aprendiendo a cultivar. Ya había tenido un huerto de riego por inundación, pero aquí estoy practicando a fondo con la ayuda de los vecinos. Esto que ves a la derecha es el espacio que nos ha cedido Francisco, que es el señor que tiene el huerto que hay a continuación a la derecha. Y esto de la izquierda nos lo ha cedido ahora más tarde Paco, que era nuestro vecino en un principio, y ahora pues también nos deja cultivar en esta parte. Y entonces, bueno, vamos a empezar aquí con lo más antiguo y vamos explicando todo. Pero vamos a empezar primero viendo cómo... Fíjate que aquí hay dos parcelas. Esto era de un señor que se dedicaba a hacer huerto para vender, ¿vale? Vivía de estos dos espacios. Pero este señor ya está jubilado y, bueno, es una persona dependiente ahora y ya no vive en su casa. Y Francisco, pues muy amablemente, nos cedió todo este espacio y la verdad es que ha ido muy bien. Ves que aquí detrás hay otros huertos. Me estoy acercando a la acequia para que veas cómo se riega. Precisamente hoy cortan el agua, la van a cortar durante tres meses y se va a ir al garete toda esta zona. Ves que la marca de agua ya viene más abajo de donde está húmedo. Esto normalmente ya lo explicaré en otro vídeo cómo se riega aquí. Hay una forma tradicional de hacerlo y hay una cierta disrupción por la gente que ha venido de fuera porque no respetan ciertas normas a la hora de regar y esto trae conflictos. Pero vamos, ya ves que aquí lo que se hace es interceptar el agua. Ya lo veremos en otro vídeo. El agua entra por esta arqueta y entonces se distribuye por este lado o por el otro y se inundan los surcos, literalmente. Claro, ¿qué problema hay aquí para regar? Si tú aquí quieres regar por gota a gota, es que necesitas presión. Entonces, ¿qué haces? Montas una bomba aquí en la acequia con la poca agua que pueda haber. Una bomba que además lo más probable es que te la roben. La otra solución sería poner el agua en altura, pero es que ya ves que nadie tiene nada en altura. Poner agua en altura es peligroso. Cada metro cúbico de agua pesa una tonelada y tienes que tener una estructura muy bien hecha. Y necesitas varios metros cúbicos para regar y tienes que subir el agua a la estructura. Entonces, aquí lo que tiene sentido regar, todo esto es de paco, es regar por inundación. Es como se ha hecho toda la vida, es la forma más sencilla. Y esto de que en permacultura no se rega por inundación, pues no es así. No es así porque regarás como puedas. Y aquí lo que no tiene sentido es montar un gota a gota. Además, que lo más probable es que te lo robaran. Si gastas aquí... Entonces, vamos a ir viendo lo más antiguo, lo que plantamos primero. Claro, cuando llegamos aquí estaba todo así. Quizá lo tenía algo más limpio Francisco. Y lo que hicimos es empezar a hacer surcos desde este lado. Entonces, más adelante planté esto que ves aquí, es Hinojo. Más a la derecha, pimiento a continuación. Esto es Berza, cola loma. Están algo tocadas. La cola loma ya lo pasé en otro vídeo. Pondré aquí la imagen. Ves que aquí debajo hay judía verde. Igual que aquí, a continuación, hay judía verde. Es lo primero que planté y puse la cola loma precisamente porque crece rápido con la lechuga maravilla y la judía verde porque estábamos en plenas olas de calor. Y se trataba de retener al máximo la humedad y garantizar que esto funcionara. Esta línea que ves aquí, esto eran acelgas, ya las cosechamos, pero bueno, están volviendo a salir porque dejamos la raíz. Esto es una técnica de guerrilla para aprovechar el espacio. Estas se pueden aprovechar como acelgas baby, no para vender. Y lo que ves a continuación también son aquí en medio de las lechugas estas maravilla que están rebrotando porque la semilla también está ahí. Aquí ves que hay berenjenas. Estas berenjenas las planté en agosto. Eran del plantel que tenía, bueno, en casa de un cliente. Sobraban, se tenían que tirar, las puse aquí por si acaso y confiando que, porque es lo que estamos haciendo allí, que vamos a tener un otoño muy suave con temperaturas parecidas a las que tenían que haber sido en verano. Bueno, aquí tenemos la coliflor, más pimiento. Ves que aquí en medio hay lechuga de tipo fulla de robra, le llamamos en catalán, roja, hoja de roble. Y esta otra que es yoyo rosa, que es más bien decorativa. No es que ninguna de las dos tenga un gran valor como lechuga. Aquella de allí es batavia, aquella que está rizada al pie de los pimientos. Pero bueno, son de color rojo, dan una nota de color, tienen algo de antioxidantes y está bien variar la dieta. Todos estos pimientos nos los regaló Francisco, precisamente eran del plantel suyo que sobraba. Y hay pimiento de Girona, está este que parece bicho pero que no lo es, que es súper interesante porque no pica, se seca muy bien. Y que bueno, ya lo hemos probado con las lentejas y es una maravilla. Bicho pequeño, aquí le llamamos sidareta, esto pica como el demonio, ahí lo ves. Y tenemos también jalapeños, que son estos, que bueno, son tremendos. Estos jalapeños son tremendos. Y aquí, esto es lechuga francesa, trocadero también, del azúcar, le llamamos en catalán, del azúcar. Y ya ves que lo que hago es plantar, ahí estás pegando un yoyo rosa. O sea, combinar siempre la lechuga, la lechuga es de ciclo corto, es de 60 días, se cosecha antes incluso. Y es ponerla al pie de otros cultivos que son más largos para aprovechar el espacio. Y porque al crecer más rápido, ves aquí, esta es maravilla, en medio también de las coliflores. Al ser más rápido, lo que hace es que retiene mejor humedad en el suelo. Aquí el suelo es franco arcilloso. Mira, aquí este apio sobrevivió a los calores. Aquí están los apios, las cebollas han agarrado bien. Entonces, ves que aquí los surcos los estoy cubriendo con tierra vegetal. Es esta tierra vegetal de aquí y esto con que la he hecho traer la semana pasada con un camión grúa. Fue una operación un poco delicada porque estaba el cable aquí arriba, en fin. Pero fue bien. Estoy cubriendo todos los surcos que piense que lo requieran. No van a ser todos porque no puedo comprar tanta tierra vegetal. Pero los cubro con tierra vegetal porque ya no vamos a regar por inundación los próximos tres meses. Probablemente cuando retire estos cultivos hará tiempo que ya no se puede regar aquí. De modo que traeremos el agua en garrafas, regaremos con regadora y aguantaremos el golpe lo mejor que podamos. Tengo la esperanza de que llueva. Esta tierra vegetal tiene dos funciones. La primera es que va a ayudar a retener la humedad si llueve y lo poco que reguemos. Y la otra es que va a contribuir a introducir materia orgánica. Porque aquí el suelo es franco arcilloso y hace años que no se aporta ni estiércol ni materia orgánica de ningún tipo. La única materia orgánica que hay aquí es la de las raíces que quedan en los cultivos que se retiran o de las malas hierbas cuando se quitan. Con lo cual el suelo es muy pesado. Es muy rico. Es muy fértil. Mil años de cultivo aquí tiene que tener algún efecto. Aquí se labra, por supuesto, porque tienes que hacer los renglones. No hay otra manera de hacerlo. Y bueno, hablaremos sobre esto de labrar y no labrar. Por eso en el canal categóricamente nunca digo que labrar es malo. Aquí es que no puedes no labrar si riegas por inundación. Es imposible. Vamos a seguir. ¿Por qué estos taguetes? ¿Por qué este clavel de moro aquí? Porque aquí planteé la remolacha, que se está haciendo bien. Vamos a ver esta. Está ahí. Mira, esta empieza a tener un tamaño que es decente. Y a veces la remolacha es atacada, igual que el nabo, la zanahoria, por nematodos, un tipo de gusanos que viven en el suelo. Y el taguetes tiene la virtud de que segrega unos enzimas que los expele, los expulsa. Les es desagradable y hace que no estén cerca del cultivo que quieras proteger. Es una estrategia preventiva. Casi todo es preventivo en agricultura ecológica. Si sigues el canal o te interesa el tema, ya lo sabes. A continuación ves los puerros. Aquí. Bueno, estamos cerca del aeropuerto. Es una zona periurbana. No tiene nada que ver con el huerto mandala ni con nada del otro que hago. La riqueza aquí, el ecotono, que le llamamos en permacultura, hablaremos del ecotono más adelante también en el canal, es que son los vecinos. El intercambio que hay de semillas, de experiencia, la ayuda que se presta la gente los unos a los otros, esto es lo que echas en falta cuando estás en la montaña haciendo de loco de la colina. Bueno, aquí veis acelgas. Estas han salido porque Francisco dejó secar mucha cosa que aquí no se composta. En general no se composta. Soy el único que ha empezado a hacerlo en toda esta matriz de huertos, ahí al fondo. Y lo que hacen es o bien queman, con lo cual el CO2 que has sacado del aire y has puesto en forma de planta lo devuelves a la atmósfera, y esto no es bueno, o bien esperan que se seque y hacen lo que lo llamamos capulá, capulá en catalán, que es hacer que la motozada rompa el material vegetal seco y enterrarlo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que aparecen estas semillas de acelga. Bueno, más líneas. Aquí tenemos que limpiar ya la verdolaga. La verdolaga es indicadora de contrastes hídricos fuertes. Bueno, pues con el verano que hemos tenido aquí la tienes. Y bueno, obviamente hay que quitarla. Aquí los rabanitos han ido muy bien, se han hecho extraordinariamente bien. Yo tengo la teoría de que la tierra, además de ser buena, y estos no están vacíos, están llenos, o sea, han salido extraordinarios. Tengo la teoría de que hacía ya un tiempo que aquí no cultivaban y la tierra ha podido descansar, a pesar de que iban labrando e iban quitando las malas hierbas. Bueno, aquí lo que vemos es col de siete semanas, también con lechuga maravilla. Cada semana planto 20 lechugas de estas y las envío hacia el hospital. Y esto que ves aquí es col china. Y eso que está ahí abatido es un albert. Esto es porque al principio las tórtolas aquí se ponen las botas. Es muy curioso aquí como el tema de plagas y de enfermedades es completamente distinto del que tengo arriba en la montaña. Y bueno, es muy específico de aquí. Y la tórtola es una plaga. Es una plaga y tuve que poner este hilo al principio cuando eran más pequeñas. Y después puse el espantapájaros, pero la caña no ha aguantado el peso cuando la camiseta se mojó. Bueno, aquí tenemos la col china. Más, lo que he comentado, más lechuga maravilla. Se hace muy bien. Esta lechuga no aguanta bien en la nevera o en la cámara. Por eso no se comercializa. Y en cambio es una delicia que solo tenemos al alcance la gente que podemos hacer huerto. Y que, bueno, si la consumes cuando la cortas, no dejas pasar más de dos o tres días. Bueno, pues tiene una textura muy crujiente y muy sabrosa. Con lombarda también ha agarrado muy bien. Otra vez lechuga maravilla entre medio. Ya ha explicado el porqué. Más col china. Y bueno, aquí seguimos con la estrategia. Esto es bróquil, brócoli verde. Y esto de aquí, si no recuerdo mal, esto es brócoli romanescu. Y esto de aquí lo tengo que sacar de aquí. Hoy vamos a plantar lo que podamos. Esto es como se hace a la forma tradicional la escarola. Ves aquí la semilla desnuda. Ahora, al no poder regar por inundación, pues va a ser un problema plantar esto. Y esto de aquí ya es de... Bueno, esta parte todavía es nuestra. Ya la hemos plantado nosotros. Estos pimientos de aquí son de Francisco. Pero aquí ya nos ha dejado también este espacio. Allí está el calabacín. Y bueno, pues tenemos más. Aquí tenemos col... Me parece que esta es col de Milán. Y aquí tenemos cogollos. Una línea de cogollos. Por aquí he puesto ajos tiernos. Les está costando salir. También hay zanahorias por ahí. Pero bueno, todavía están en proceso de salir. Todo esto es como lo lleva Paco. Ya ves que aquí todo el mundo aprovecha los recursos que puede tener. Y aquí lo que estamos haciendo es que ya que Paco y Francisco nos dejan espacio para labrar, pues nosotros les suministramos tierra vegetal para mejorar el suelo. Y aquí va a poner cebollas y seguramente se van a hacer magníficas. Y ya por último esta parte que hemos estado limpiando. Esto es lo último que hemos plantado también. Y hay más cebolla, cebolla tierna. Y aquí una combinación de col romanescu con col lombarda y lechugas rojas de diversos tipos. Bueno, esto es un poco el tour. No voy a editar este vídeo. No sé si he salido bien enfocado. Hay momentos que sé que no enfoca bien. Pero para hacerse una idea está bien. Si tienes dudas sobre cultivar de esta manera y las asociaciones que hay o lo que sea, pues coméntalo y lo hablamos en el canal. Iremos viendo este huerto a lo largo de próximos vídeos. Hasta la próxima.